Nosotros ofertamos aquí en León, inclusive aquí tuvimos un enlace laboral en el que se ofertaron más de 5 mil vacantes. Ahorita la situación en las empresas es una, se está presentando un fenómeno de reactivación de los sectores y por el otro lado ampliación de otros sectores. Ahorita. En Guanajuato llegaron aproximadamente 102 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus para los menores, pero la vacunación solamente empezará con los menores y obviamente para los padres de familia que recurrieron a un amparo legal. Esto va a generar que vamos a estar llegando a dar alimentos a más de 8 mil 700 personas y cada vez que se suman más personas vamos a llegar a más y no solamente es el alimento, es que este alimento de calidad con esta alianza que estamos haciendo con comedores Uruguay, es que cada vez el dinero que se gaste tenga más nutriente a la hora de convertirlo en el alimento. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra versión impresa cada mañana. Pase una buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!